La escaramuza de oro, charra de Chiapas, de Jimena Velasco Causor, se presentó para cerrar la competencia femenina en este tercer torneo nacional de feria La Charrería Nos Une, donde participan por primera vez las escaramuzas, abriendo con la punta de Montserrat León López y posteriormente Ana Paulina Centeno Gómez. Pero esta gran escaramuza se ciñó otra corona en su historia al lograr 14 adicionales en las puntas, teniendo una base de 304 y 42 adicionales, solamente tuvo 76 de infracción, con lo cual logró el campeonato al totalizar 284 puntos y así las campeonas infantiles juveniles del año 2015 y poseedoras de las tres medallas de oro de las olimpiadas celebradas en Monterrey también suman en su haber para este 2015 el título de campeonas del torneo nacional de feria La Charrería Nos Une. Disfrutemos de su actuación. Reinas de la Charrería, señoras y señoras de Chiapas, miren nada más, miren, en el concepto cruces, cruzan, cruzan, cruzan el peligro, giran, giran y giran bonitos, saliendo todas ellas. Se preparan para el siguiente, en el África, con elefantes, en Egipto, con camellos, en el Amazonas, con cocodrilos y en México. Y viene, para el siguiente ejercicio, las pichas anchas, giran, giran, 300 grados, hermosísimo ejercicio. Y lleva por nombre, tercer torneo nacional de feria. Y nueva hermosa que ella sabe, cruzando y con elegancia. Los compadres de Tamaulipas llegaron con todo a buscar su clasificación a la gran final, quedándose muy cerca, ya que totalizaron 285 del lugar número 6. Pero disfrutemos de la cala de Jesús González, con la cual quedó campeón individual empatado, con 38 muy buenos puntos, ya que a la base de 20, agregó 17 metros en 3 tiempos, acumulando 13 de la punta, y esta excelente cabalgadura de Rancho Hopis de Tabasco, surcando perfectamente el rectángulo de cala, para llevarse 13 adicionales. Dos de cada uno de los lados, dos del primer medio y uno del segundo para 40 unidades, teniendo dos de infracción, con lo cual, como ya dijimos, logró el campeonato individual, con 38 puntos, empatando nada menos que con Marco Barba, precisamente de los campeones de Rancho San José. Y abriendo bien así, los compadres de Tamaulipas, con estos 38 puntos de Jesús González Hijo, el cual saca el mayor jugo a las excelentes cabalgaduras del Rancho Hopis de Tabasco. En los Piales, no hubo suerte en la primera y segunda de las oportunidades, pero Luis Colín aportó 25 de su tercer tiro, mientras que del coleadero acumularon 81, iniciando Emilio Juárez, con media derecha de 10 y uno de distancia. Y aquí lo vemos recibir al Toro, acomodándose perfectamente para estirarlo, y casi lo redondea, sin embargo, se pasa de jalón y acumula 28 en sus tres derribes. Rodolfo Mora presenta redonda derecha de 12 con uno de distancia para 13 en su tercera oportunidad, y se convirtió en el mejor del equipo con 32 puntos, cerrando Francisco Juárez con esta su primera oportunidad, abriendo Recio con 13 puntos, y así cerraron los 144 con los que entraron al ruedo. Cecilio Rodríguez aguantó los fuertes reparos del Toro teniendo base de buena de 18, estuvo a punto de ser desmontado, sin embargo, se agarra bien de los pretales, quedándose con uno adicional por bajarse en ser lazado para llegar a 19, sin embargo, tuvo 6 de infracción, pero aún así aportó 13 unidades a la causa de los compadres de Tamaulipas. El propio Cecilio logró el campeonato individual empatado en la jineteada de Yegua, sacándole a la base de 14, 6 adicionales por la limpia de los pretales, la manera de bajarse y utilizar pretal de gaza, jugándole las piernas con uno de tiempo para 21 puntos. Mientras que en las manganas abrieron fuerte, ya que René Gámez en las de a pie, logra la primera oportunidad que remata de Bigotona con 11 de floreo, cuajando perfectamente los cuartos delanteros, chorreando y derribando a cuadril para llevarse 24 puntos, repitiendo la dosis con la rematada de rodada, y ahí ya llevaban 263. Sin embargo, la suerte los abandona, falla la tercera, no hay manganas a caballo, y cierran con el paso de la muerte de Alonso Arista, calificado de 20 puntos para totalizar los 285 referidos del lugar número 6. Tocó el turno a los consentidos de la afición, los tres potrillos de don Vicente Fernández, que en esta ocasión no tuvieron la suerte a su favor, se quedaron en el séptimo lugar, pero aún así destacaron gracias a la participación de José Andrés Aceves Aceves, quien cuaja su tercera oportunidad en los piales para calificar con 25 puntos, mientras que del coleadero obtuvieron 86, abriendo a Andrés Nito Aceves, con redonda de buen lado en su segunda oportunidad, para aportar 31 puntos, pero el mejor del equipo fue Héctor Hernández, ya que en la primera oportunidad, abre Recio con redonda derecha de 12 con 1 de distancia para 13, y 33 en sus tres derribes, a lo que José Andrés Aceves Aceves también aportó en su tercer derribe, media derecha de 10 con 3 de distancia. Cerraban el ruedo con 134, y Asunción Sainz logró el campeonato individual en el jineteo de Toro, teniendo base de buena de 18, montado a dos manos, con pretal de gaza, jugándole las piernas, quitándole los pretales tanto el berijero como el natural, y bajándose encerrazado con 1 de tiempo para llegar a los 27, con los que se coronó campeón, el monarca de la jineteada de Toro del circuito Excelencia Charra. En la terna en el ruedo, también Nito Aceves empata con 30 puntos el campeonato individual, de lazo de cabeza, tras acumular 13 de floreo, base de 10, dos de su primera oportunidad, uno por lazar el toro con el caballo en movimiento, y otro de bozal, más 3 de tiempo. Aquí vemos como después de acomodar su floreo, lazar el toro y caballo corriendo, acumulando los 30 referidos. Mientras que Juan Pablo Rodríguez, consuma con el pial de ruedo de 27, para llegar a 57 de la terna y 218. Todavía se podía clasificar a la gran final, sin embargo la yegua no le reparó a Rolando Rivera, y en las manganas a pie, Juan Pablo Rodríguez en esta ocasión, cumple con la segunda de 24 puntos. Y en las de a caballo, observen lo que le sucedió, al campeón nacional de esta faena. En esta ocasión, la suerte no estuvo a favor, del famoso Chiringas, ya que tras presentar sus 12 adicionales de floreo, en la primera oportunidad, que remató de máscara, para también tener base de 12, cuaja perfectamente los cuartos delanteros, de la yegua, sin embargo se hace acreedor, a 4 de infracción, ya que derribó en el tercer tirón, y se conforma con 20 puntos, pero la segunda, la cuaja perfectamente, con el remate caro, y desafortunadamente, al momento de buscar bajarle la mangana del hocico, solamente se hace acreedor, a 4 de infracción. Al igual que en la tercera, que presenta de bigotona, cuaja perfectamente, y observen lo que le sucede, falla vueltas, no puede derribar a la yegua, y se queda con 13 puntos, de sus tres oportunidades. En el paso de la muerte, Asunción Sáenz, cierra con 22 puntos, para llegar a 287, y quedarse con el lugar, número 7, los tres potrillos, de don Vicente Fernández. Y para cerrar la etapa eliminatoria, tenemos nada menos, que Hacienda Tamariz, de don Carlos Maurer, y es precisamente don Charlie, quien presenta la cala de caballo, en esta ocasión, para llevarse 35 muy buenos puntos, ya que a la base de 20, agregó 14 metros, en dos tiempos, de los cuales obtuvo, 11 adicionales, aquí vemos como su cabalgadura, se acomoda perfectamente, a pesar de que se venía frenando, aún así recorre, más de la mitad, del rectángulo de cala. Los lados fueron de dos, cada uno de ellos, y los medios de uno, para llegar a 37, teniendo dos de infracción, con lo cual, don Charlie, presenta los primeros 35, para su gran equipo, Hacienda Tamariz, los campeones del estado de Puebla, de este año 2015. En los piales, Armando Trejo, falló la primera oportunidad, y en la segunda, observen, como cuaja perfectamente, los cuartos traseros, y al momento de querer detener, la carrera de la yegua, se le revienta la soga, y se queda con las ganas, pero saca la espina, en el tercer tiro, acumulando 25 muy buenos puntos, para llegar con 60, al coleadero, del cual obtuvieron 67 buenos, abriendo, don Carlos Maurer, con esta media derecha de 10, en dos de distancia, para acumular, 17 en sus tres derribes, mientras que Jorge Blasco, no se quiere quedar atrás, y aporta, también media derecha de 10, con dos de distancia, y 21 en sus tres oportunidades, siendo el mejor del equipo, Salvador Camarena, con también, 10 con dos, en la segunda oportunidad, y aportó, 29 de los 67, el toro no le reparó, pero observen, la mejor terna, de este, tercer torneo nacional, de feria, la charrería nos une, en la categoría, alto nivel deportivo, ya que Pepe Franco, pone el lazo de cabeza, en su primera oportunidad, de 30 puntos, llevándose el campeonato, individual empatado, y Andrés Bello, en el pial de ruedo, aporta, 32 unidades, y también empata, el campeonato, recordemos, que el Pestañas Martínez, lo presentó, igualmente de 32, así que, al momento de que ellos dos, logran el campeonato individual, aunque fuera empatado, es la mejor terna, ya que calificaron, 62 puntos, de esta faena, para llegar hasta ese momento, a 198, aquí tenemos el momento justo, en que remata su pial, Andrés Bello, y así, consuman la terna, en la jineteada de Yegua, José María Márquez, obtiene base de 14, con tres adicionales, para 17 puntos, le jugó las piernas, le quitó el berijero, pero, desafortunadamente, no tuvo adicionales, en el tiempo, de apretalamiento, y se tuvo que conformar, con 17 totales, en las manganas a pie, Andrés Bello, prendió la mecha del equipo, al cuajar la primera, de sus oportunidades, nada menos, que de 28 unidades, derribando, con el tirón del ahorcado, sin embargo, ya no hubo suerte, en las otras dos, Pepe Franco, falló a las dos primeras, con suma la tercera, de 26, y dos de tiempo, para 28, así que, Hacienda Tamariz, se queda con las ganas, de clasificar a la final, tras el paso de la muerte, de Luis Flores, calificado de 23 puntos, teniendo cuatro adicionales, y uno de infracción, pero cerraron, con 295, del lugar, número 6, como podemos observar, la infracción, fue por, que el sombrero, se le cayó de la cabeza, o, más tarea, como podemos hablar,